Si tú no puedes No puedo y desespero Seguir la vida no es fácil Si no un día, si un día amanece Y no te busco Siento que pierdo el control de lo vivido Si no quisieras El sol no brilla Toda la tierra estaría en tinieblas Por eso ahora Nunca me dejes Le doy la espalda al mundo por seguirte ahora Sin ti no sé vivir Sin ti no sé seguir Sin ti mi Salvador Jesús mi amado, mi amor Sin ti no sé vivir Sin ti no sé seguir Sin ti mi Salvador Como dijiste Hágase tu voluntad Sin ti no puedo Y desespero Seguir la vida no es fácil Si no un día, si un día amanece Y no te busco Siento que pierdo el control de lo vivido Si no quisieras El sol no brilla Toda la tierra estaría en tinieblas Por eso ahora Por eso ahora Nunca me dejes Le doy la espalda al mundo por seguirte ahora Sin ti no sé vivir Sin ti no sé vivir Sin ti no sé seguir Sin ti mi Salvador Jesús mi amado, mi amor Sin ti no sé vivir Sin ti no sé seguir Sin ti mi Salvador Jesús mi amado, mi amor Sin ti no sé vivir Sin ti no sé seguir Sin ti mi Salvador Como dijiste Hágase tu voluntad Sin ti no sé vivir Sin ti no sé vivir